¡Pedro! ¡Pedro! No, Lucía. Lucía, yo quiero que se llame Lucía. Además va a ser una nena, yo estoy seguro de eso. Bueno, está bien, está bien. Si es nena, se va a llamar Lucía. Pero quiero que sepas que yo tomé una decisión. Vos sabés lo importante que era él para mí. Si nuestro hijo es varón, se va a llamar Rodrigo. ¿Qué pasa, tía? ¿Qué cara que te veo? Eh, perdón, Coca, perdón. Lucy, cuando está el agua, ¿me la podés llevar a mi cuarto, por favor? Sí, yo te lo llevo. Eh, Coca, escuchame, vos sos una mujer experimentada. No, 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 no quise decir eso, quise... Vos sos una mujer madura, y como mujer madura me vas a entender... ¿Te traduzco lo que me quisiste decir? Me acabas de llamar vieja y callejera, por decirte lo fino. Vas de mal en peor, eh, Tucán. Ay, pero esto es una miniatura de pocilga. ¿Por qué pensabas que hubo muchos hombres más? Eso es irónico, podrías haber conseguido... Quédate tranquila que acá vas a estar bien y cómodo, no te va a faltar nada. Además, ve tira a pensar en el millón y vas a ver cómo el departamento se agranda. ¿Y si necesito algo? Me llamás al celular. Vos estás completamente loco si pensás que yo no voy a salir de este departamento, eh. Y vos estás completamente loca si pensás que yo te voy a dejar salir. ¿Está bien? Todo sea por un millón. Quédate tranquila que al bebé no le va a faltar nada y a la madre tampoco. ¡Cabecita! 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 Cabecita Te pudo justo a golpear la puerta Donde allí sería la cita Cabecita Cabecita Fuiste justo a golpear la puerta Donde sería la cita Sé que estaba pensando, ¿no? ¿Qué? Yo digo, la verdad es que si nosotros tuviéramos así un improvisto Que tuviéramos que solucionar algún problema en la pensión No tenemos los fondos necesarios para llevarlo adelante ¿Y no? Porque lo poco que ganamos lo derrochamos, Fito Bueno, no es tanto derroche, Chinita Que hagamos picadita la mañana, tarde, celeta y noche No quiere decir que estemos derrochando Son gustos que nos tiene que dar en la vida Está bien, pero cuanto más ganás, más derrochás Por eso yo no gano más Para ahorrar lo que podría gastar Hipotéticamente hablando, o sea que... Sí, listo, ya está Por las dos no habléis más que lo amarrás, ¿viste? ¿Sabes lo que estoy pensando? ¿Sabes lo que nos falta a nosotros? ¿Qué? Ahorrar ¿Te acordás del tema de la libreta de ahorro De los abuelos? ¿Te acordás de eso? Y bueno, eso era posta Era un chiquito con un cartelcito Como la... La tapillita, todo Como la fábula de Sopo ¿Eh? Como la fábula de Sopo ¿Qué? Esa que decía de la cigarra y la hormiga ¿Qué? Que la hormiga ahorra, ahorra, trabaja, trabaja y junta Para la mala época Sí Y la cosa de la cigarra De él y dale y dale con la guitarra Entonces cuando llega el invierno Hace frío ¿No? Está la hormiguita Entre su casa calentita Con todo lo ahorrado ¿No? Y viene la cigarra Toca la puerta Y le dice Hormiga Y la ve que está muerte frío Entonces la hormiga le dice Ah, ¿viste? No ahorraste ¿Y ahora qué haces? Y dice No, me voy a dar un recital a Europa Porque está fresquito Está más lindo que acá Hermoso el cuentito Hermoso Y por las dudas Vuelvo al concepto anterior Fito Me parece Que lo que necesitamos nosotros Es ahorrar ¿Me entendiste? Ahorrar Llegó el ajuste La tostadita china No hay La mermeladita Ya acabó Y la mantequita china Que tanto me gusta Fue Pero china no hay azúcar Fue Fue nene Pasado Fue 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 No sé cuánto Hablo en china Yo Y si era china Habla en china En china Mi mujer se hizo oficialista ¿Cómo oficialista? Sí Nos agarró con el ajuste Y sí señor El país está en crisis La pensión está en crisis El desayuno está en crisis Señores Sí nada Con todo respeto Nosotros le pagamos Pensión completa Desayuno Almuerzo Merienda Cena Sí señor ¿Qué tenés ahí? Café Perfecto Ese es el desayuno de crisis Café Y además Pancito señores El pancito que sobró de ayer Que no lo comieron Si está durito mi amor Vas lo mojás en el cafecito Y te lo comés Que es riquísimo Al que le guste bien Al que no le guste también A desayunar Fito Vamos Hacé algo O se pudre todo Fito 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 ¿Sabés que en el baño no hay papel higiénico? Sí Sí Sí, ya sé Hay papel de diario O sea que yo pensé que era para leer Pero dije que es raro Pero no me di cuenta que era el método antiguo Como mi abuelita Sí, sí La china aparte del ahorro Viste Le agarró el viejazo Bueno Te recuerdo una sugerencia Fito Acordate que se pudre todo Sí, ya me lo dijiste Hablando de podrido ¿Vos no? ¿No lees algo? ¡Yerba! Yerba de dos días Estoy juntando para abono Te imaginarás que no voy a gastar en abono ¿Verdad? Fito ¿Hace algo? ¿O se pudre todo? Aparte de la yerba El papel de diario El pan duro Y la mar en coche ¿No vas a hablar? Vos esperás que yo diga algo y Francamente no sé qué Es que yo no termino de entender por qué Por qué estás tan callada Tan inexpresiva ¿Por qué? Mariano, no sé si te das cuenta Que Marcelo intentó matarte No sé si te das cuenta Que descubrió el juego del arma Y no sé si te das cuenta Que Ochoa traicionó a esta familia Te vendió Por eso estoy callada Porque pienso cómo detener a este hombre Este hombre que está loco Loco Estoy completamente anonadado Pedime trabajo a mí cuando parte de todo esto es tuyo Es mío pero lo manejas vos Ciertos privilegios que me dio la vida Uno es preguntarte ¿Qué sabes hacer? Nada Nada, nada Tenés escuela ¿Alguno de tu familia sabe hacer algo? Mira Marcelo, yo no vine acá para que me insultes Lección uno Si pago Digo lo que quiero, insulto incluido Lección dos Si cobras Te las bancás Es un trato Todavía no sé qué es lo que estoy aceptando Ser mi secretario Claro que para empezar vas a tener que hacer algo Tenés que echar a ese paisanito ¿Cómo era? Chino, cheno, chono, chuno Chelo Dale pista Es muy linda ¿Te gusta? Sí, muchas gracias Está muy bueno, chilo Bueno, es lo que me hubiera gustado regalarle al bebé Decilo, chelo, que yo no tengo ningún problema Podés decirlo, si hubiera sido tu hijo Sí, bueno, me afanaste a la Lucy Igual no te preocupes porque vas a ser el padrino de Bautismo ¿En serio? Sí Sí Bueno, bueno, largando, largando que te la robe como vos dijiste Chelo, necesito hablar con vos un segundito Sí Sí, dale nomás, sí Solos Pero no hay problema, podemos hablar adelante de ellos No, no Dale, habla Bueno Te tengo que decir que estás despedido Que te quedaste sin laburo ¿Cómo? Me mandó Marcelo a decirte que Que bueno, que no trabajás más para él ¿Y? ¿Ya pensaron en algo? No, a mí no se me ocurrió nada ¿Vos, gallina? ¿A mí qué? Si se te ocurrió algo ¿Sobre qué? Uy No, perdóname, vos sos tarado o te hacés? ¿De qué estamos hablando? No sé, no me acuerdo Me quiero sacar una duda existencial que tengo en este momento ¿Vos sos tonto o tarado? No sé, habría que hacer una encuesta ¡Claro! ¡Bestia! ¡Claro! ¡Bestia! No, una encuesta, claro Claro, muy bien ¿Eh? Una encuesta Tenemos que hacer una encuesta por la calle a todas las minas que pasen Para preguntarles a ver de qué manera una mina perdona a un tipo que le hizo mal ¿Entendés? Es humillante Es un genio este pibe Uy, saracina Marcos, vos no podés aceptar ese trabajo Pero yo necesito trabajar Bueno, sí, pero le vas a sacar el trabajo a otro amigo Sí, pero el chino sabe hacer un millón de cosas y yo no sé hacer nada Bueno, igual no es excusa para lo que haces Me escuchás, Marcos, vos no podés aceptar No podés aceptar eso Cabecita, cabecita La heredera de Sencienta Tu príncipe te necesita Cabecita, cabecita Fuiste justo a golpear la puerta ¿En dónde sería la cita? ¿Qué hacemos? Apagamos la tele Ya miraste bastante Basta Colga Colga Chinita Disculpe, me estaba por llamar a la pizzería para pedir una pizita Ah, pizza, encima pizza, pizza, televisión ¿Qué pasa con el ahorro? La electricidad, teléfono, galo ¿Qué es? ¿Cualquier cosa? Sí, ahí te ahorras, pero tengo hambre Tengo que comer Bueno, pero hay que racionalizar La comida, la electricidad, los servicios públicos que tan caros nos cuestan ¿Y cómo hago si yo tengo hambre? ¿Tenés hambre? Lo tengo todo resuelto ¿Ah, sí? Por acá lo tenía Acá está ¿Qué es esto? Una goma de mascar Así la mascás, la mascás, la mascás Se te pasa un poquito al hambre Y una vez terminado dicho procedimiento Vas y lo pones en la heladera Así se recicla ¿No con lo de limón? Coca, Coca Estoy apurada, Tucán Tengo que hablar con vos, Coca Yo me tengo que ir ahora Con vos no te vas Ah, no, deteneme Sí, cómo no Ahora si querés, hablamos Y si no querés, no hablemos Coca Ay, Coca, ¿quién fue la Tucán para partir esa boca? Ay, no seas idiota, rata Ay, Coca, ¿quién fue la Tucán para partir esa boca? No le gusta la poesía Pensé que habías cambiado Y cambié Es verdad que cambié Cambié de secretario Sabés muy bien a qué me refiero, Marcelo Ay, Lucy, Lucy Es verdad que cambié como persona Pero negocios son negocios ¿No te das cuenta lo que estás haciendo? Estás presionando a Marcos que necesita el trabajo Y lo obligás a que echen a Chelo Dos son multitud ¿Sabes una cosa? Me tenés harta con tu prepotencia Te acercas tanto porque querés que te bese Bueno, besame, a ver Dale, animate a besarme Vas a ver lo que te pasa Besame No, perdóname No tenés que enojarte Eso le hace mal a tu bebé, ¿sabes? Lo que le pasa a mi bebé es problema mío Vos arreglá el problema de Marcos sin que echen a nadie Por favor, te lo pido Está bien, como quieras Como, como quiera ¿Vos sé que entonces Marcelo te dio la razón? Sí Me dijo que si lo que yo quería era que él no echara a Chelo y tomara a Marcos, ¿qué lo podía hacer? Pero ¿y por qué se cambió? Yo no lo entiendo No sé, yo tampoco lo entiendo Pero bueno, parece que está cambiando en serio, ¿no? No, yo eso no me lo trago, Lucy A mí ese tipo no me engañe Ese tipo se cobra todo En algún momento se lo va a cobrar Lucy tiene razón Yo no le puedo hacerle esto a un amigo Bueno, dime una cosa Un momento de debilidad lo tiene cualquiera, mi amor Le estoy sacando el trabajo a un amigo, mi amor No me parece tan importante No te tortures más No tengo trabajo No traigo un mango No te puedo mantener No me banco más la situación, mi amor No, no me grites Espera un poco, Marcos No, no me banco más Marcos, Marcos, ¿me podés escuchar un poco? Sí, déjalo Pero va a ver cómo está, Chilo Va a venir bien, Ricky ¿Cómo que va a venir bien? ¿Cómo me vas a decir una cosa así? Pero sí, mamita, deja Él nunca consiguió nada con esfuerzo Las cosas hay que esforzarse un poquito para conseguirlas, ¿viste? Él nació en cuna de oro Todo lo tuvo de arriba Dejá que se sienta orgulloso De llevar un plato de comida a la mesa, Ricky Yo te voy a decir la verdad, Chilo Yo pensé que las cosas se iban a hacer de otra manera No, no, no sé, mira, no La gallina turuleca Ha puesto un huevo Qué linda que sos Ha puesto huevo A los huevitos Un pesito a los huevitos De las mejores gallinas Mejores gallinas importadas Un huevito Mirá, ¿qué tal? ¿Te gusta la gallinita? Ay, qué linda Cassini se llama Con uno huevo La de coma, ¿no? Qué linda nombre que le pusiste La gallina pigmea Ahora, decime una cosa, Fito ¿Cómo se te ocurre Encerrar a una pobre gallinita En una jaula? ¿Sabés lo que voy a hacer? ¿Qué? Te voy a denunciar a la Sociedad Protectora de Animales Andá, Sociedad Andá Andá Cassini, la Y da gracias que no vas preso Torturador Dice una cosa Cassini Vos tenés banca, ¿no? Ah, vos tenés banca No, ¿qué hacés? Mamá rompe los huevos ¿A dónde vas? Me voy No me aguanto Encerrada en este departamento Un día más Ese es el primer día, Betina No me importa Me voy a Junín A Salta La Quiaca Lejos Hasta que Lucy dé a luz No Vos te quedás acá ¿Ok? ¿Por qué? Si estoy en Las Bahamas O en cualquier lado A ellos les da lo mismo Ellos piensan que estoy en Junín Y con eso alcanza Betina, me siento mucho más seguro Sabiendo que estás acá Por las dudas Y te agarra un ataque de conciencia O una crisis de arrepentimiento Vos no me podés encerrar Sí, es más Ya lo decidí Aquí el capataz te va a cuidar Hola, muñeca ¿Vos estás loco? Este hombre es un degenerado Mirá cómo me está mirando Convivencia pacífica, Betina Además un poco de diversión No se le niega a nadie, ¿no? Este entorrante de Ochoa Que no aparece por ningún lado Bueno, la tierra no se lo tragó Sí se lo tragó Porque desapareció Se fumó ¿Con Marcelo no estaba? No, lo vi salir solo Pero ya va a volver Bueno Ya va a volver Y me la va a pagar Ahora, yo te voy a decir algo Te voy a decir la verdad Ay, Norita Mentiste toda tu vida ¿Para qué cambiar ahora? Porque quiero que mi marido Maneje todo de nuevo Porque estoy harta de Marcelo Hasta tal punto Que estoy dispuesta A bancármela a usted Toda la vida, mire Se ve que estás muy harta Bueno, al punto ¿Cómo lo matamos? Qué desagradable ese comentario Nora ¡No lo haces de nuevo con eso! Salí Dispará Animate y dispará Dispará, Norita Dispará ¡Gracias! ¡Cabecita! Cabrecita ¿Vos te crees que soy idiota yo? Que no me doy cuenta que esto no tiene balas ¿Ah, no? No Va a haber que cambiar el almohadón Vos nunca jugaste a la ruleta rusa, Norita, ¿no? Esto es bueno Hola, China Hola, ¿y eso? Y esto, bueno, es mi forma de colaborar con la crisis ¿Vos estás loco? ¿Vos estás sin trabajo? Sí, ya lo sé, pero bueno, eran unos ahorritos que tenía Como lo vi tan mal a Marco, vio que ahora está con la Ricky Ay, nene, estás hablando como si ella fuera una carga, ¿qué decís? Pero él nunca trabajó y usted se dio cuenta cómo cambió desde que se casó, ¿o no? Bueno, Fito, enseñame a vender como vos Pero vos decís... ¿Vendés? Sí ¿Conmigo? Sí ¿Y vendés la mercadería que yo vendo? Sí Está bien, está bien ¿Sabés qué pasa, hermano? Que, viste, yo estoy laburando con Esteban, viste Y no sé si da para más la cosa, viste Ah, entonces no Marquito Marquito Vení Mirá, vamos a hacer una cosa Vamos a laburar Este, estuve pensando Yo creo que entre el boga, vos y yo ¿En qué? Y en algo se me va a ocurrir, viste Ya que somos expertos en correr la coneja ¿Me entendés? Algo se me va a ocurrir Alguna historieta Para eso está el guarané Sí, ¿y qué vamos a hacer, Fito? ¿Cómo? Momentito Momentito, ¿eh? Momentito Esto, vamos a empezar bien ¿Eh? Esto de Fito, Fito Yo soy el jefe Yo soy el gerente Más respeto en el comienzo de nuestro trabajo ¿Estamos? ¿Y cómo te llamo? Señor jefe A esto de entrada hay que mantenerlo gordito No, perdóname que te diga Pero me parece una estupidez lo que decís ¿Por qué te parece una estupidez lo que digo? Lucy, pensá lo siguiente Yo soy una carga Porque él está obligado porque se casó conmigo Si no, no sería así No, él se casó con vos porque te quiere Y porque te quiere busca salir adelante Bueno, te voy a decir una cosa Buscó, buscó y no encontró nada Porque nos fuimos a otro país a buscar suerte Y mirá dónde volvimos Nos fuimos a su casa Con su familia Para que nos dejen vivir ahí Y mirá dónde volvimos Lucy, tendríamos que estar felices En el idilio del matrimonio joven Y mirá dónde estamos Nos peleamos por cualquier pavada ¿Viste? Bueno, mirá Estás exagerando un poco Vos tenés que darle tiempo Confía en Marcos, en serio Mirá, yo estoy segura que van a salir adelante Así es, tu calcito Acá con mis dos socios Por ahora socios Porque las acciones de ellos son muy menores todavía Ajá Pero son mis empleados Esteban y Marquito Vamos a inaugurar la empresa de limpia vidrios International Company Fit Ajá Yo ya tengo una empresa internacional que limpia vidrios Sí, sí Pero en este caso Creo que nosotros vamos a ser mucho más barato Por ser una empresa local Nacional ¿Me entendés? Seguro que te vamos a cobrar más barato Y vamos a inaugurar un nuevo sistema de limpieza O sea Vamos a poner unas sogas en el techo Con unos andamios Ajá Y con el aliento Te vamos a limpiar absolutamente todos los vidrios Mis dos empleados Esteban y Marquito Ajá Y decime vos ¿Tenés factura de esto? Por supuesto Tocán Tengo toda la factura del mundo De hecho sí Todavía no tengo el logo Pero la idea de la factura es esta Sí Ah, está bárbaro El problema que vas a tener es que No tenés limpia vidrios ¿Cómo que no? No te contamos con Parece que el laburo da vértigo Ni se le ocurra tocarme Vamos, señorita ¿Acaso no me estoy comportando como un caballero? Sí Por fuera Pero por dentro recuerde que estoy embarazada ¿Eh? Y ya me lo dijo el patrón Además estoy aquí para cuidarla ¿No le gustaría comer algo especial? Digo Un antojo Un heladito de crema O una frutillita Y bueno Y me acordé de vos hoy en la estación ¿Sí? ¿Por qué? No sé Qué sé yo Me acordé de vos Del rata ¿Viste? De que Bueno, están siendo una linda pareja Están también como novio, ¿no? Sí, pero el rata y yo no somos novios No Bueno, pero digo Harían por ahí una buena pareja O sea, el rata, viste Que es un pibe pintón Aparte te digo O sea, entre nosotros Cada vez que pasa una mina, viste Sea casada, soltera Viuda, divorciada Le pone el ojo, viste Es un tipo que Hermindo, a ver, perdóname, ¿no? Perdóname que te interrumpa Pero vos me querés vender al rata O me parece a mí No, no No, te lo regalo Así que No Que es un lindo regalito Para tus ojos Este muchacho Sí ¿No? Sí Sí, lo que pasa es que Yo no necesito un novio, Hermindo No Yo necesito un Un marido ¿Un marido? Haciendo fila Haciendo fila Hasta las manos, rata Yo te digo una cosa, Fito, ¿eh? Lo del ajuste está resultando Hoy me mandé un ahorrazo De aquellos ¿Uno? Sí Hice arreglar el caño Que está abajo de la mesada, viste Le pichulea al plomero Pichulea al linchero ¿Verdad? Me ahorré un peso ¿Un peso, China? Sí, un peso Un peso hoy Un peso mañana Son siete pesos a la semana Veintiocho pesos por mes ¿Eh? No ¿Qué? Se va al plomero Me dejó acá la cuenta Ah, sí, grasa ¿Viste? Tomá ¿70 pesos? Ajá ¿Tres meses de ajuste Para arreglar el caño? Chirita ¿Tres meses sin manteca? ¿Sin quesito? ¿Sin azúcar? ¿Sin agua mineral? ¿Sin papel higiénico? ¿Eh? ¿Usted está trabajando Para el gobierno Y no me enteré? Nada, Ricky Está mal Porque piensa Que es una carga Para Marcos ¿Cómo una carga? No, sí, qué sé yo Piensa que al casarse Lo ató No, no Lo que pasa Es que Marcos Se siente mal Porque Porque no le puede dar A Ricky lo que Necesita Por eso Piensa que ¿Y por casa Cómo andamos con ese tema? Ni mal Cómo me anda Si no tengo trabajo Va a nacer el bebé ¿Cómo crees que esté? Pero bueno Ya va a aparecer algo ¿Te acordás lo que me dijiste, no? ¿Qué? Cuando nazca el bebé Nos casamos No ¿Cómo que no? No ¿Me prometiste eso? No, cuando nazca el bebé Yo voy a estar en la clínica O sea que nos vamos a casar Después de que nazca el bebé Ah 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 Nena, vos estás loca Vení para acá ¿Qué pasa? Vení para acá ¿Cuántas veces te dije que no tenés que cargar? Cosa, sentate Bueno, no pasa nada ¿Cómo no pasa nada? Pero ya estás en fecha de parto Nena, se te va a adelantar Mamita Cuidado Cuidado ¿Estás cansadita, eh? ¿Y ellos se van a casar antes que yo? Qué loco Uy, lo pegué Guarda Acá está, pero... ¿Y qué? ¿Cómo y tú? Can, decime algo ¿Qué tal la participación? Una basura Una porquería Un asco La bandera de Boca Pero vos estás loco ¿Qué querés que ponga? La bandera de River Pero no, Gilastrón Esto, esto es un casamiento Por favor, no es una entrada A una cancha de fútbol Participación de casamiento Bueno, justamente Pero date cuenta Que este, en todo caso Es el partido más difícil Que me ha tocado jugar Tomá ¿Y? ¿Ya se la mostraste a Salomé ahora? ¿Qué? ¿No salve nada a Salomé? Perdón, a Salomé A Salomés Sí, sí, sabes Ya se la voy a mostrar Pero se la tenés que mostrar Se la tenés que mostrar No se la voy a mostrar Bueno, ya se la voy a mostrar Ya se la voy a mostrar ¿Qué pasa? Que todo se me va Se la voy a mostrar Escuchame una cosa Salomé se va a enterar De lo que es la participación No me dejes solos Ya se la voy a... Ernesto Méndez y Karina Romero Participan a ustedes Su enlace a realizarse En el día Está linda la participación ¡Chuli! ¡Chuli, nada! Esta participación es una porquería ¡Rosa! ¡Parece una entrada de la cancha! ¡Pero esa es la cancha de boca, mi amor! ¡A mí qué me importa Si es de boca Me voy a casar No voy a jugar un partido Sí, pero escuchame Ya no se pueden cambiar ¡La cambiás o te mato! ¡Pero cómo me vas a matar! ¡SALOMÉ! Toma, fina No, 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 no Coquita Me creerían si les digo que le encantó la participación Que le gustó un poquito Sí Y que casi me mata No tendría que seguir aceptando ese dinero Sofía, esto es... Algo que me das como favor Una limosna, quiere decir No estires la cuerda conmigo Porque te podés ahorcar Sofía, usted no sabe por qué yo hago esto Claro que sí, que lo sé Esto te hace sentir importante En parte es verdad Pero también es verdad Pero también es verdad que una cosa es dejar sin sustento a Mariano y a Nora Y otra muy distinta es dejarla a usted Que podría ser mi abuela si no se ofende No me ofendo Lo que a mí me preocupa solamente es el cobro No hay cobro Digamos que yo manejo el destino de las utilidades Sí Esto significa... Yo cobro la utilidad que le correspondería a Mariano ¿Y sabe por qué hago esto? Porque de todo corazón Yo quiero que usted note Abuelita Que me interesan las personas ¿Sabes una cosa, Marcelo? Si existiera el diablo Diría que se te parece Claro que como lo sabes bien Perdió la última batalla Ah, Vir la vieja Siempre se queda con última palabra Y la guita Francamente no entiendo de dónde sale tanto dinero Ahorros Vamos, mamá Ahorros no tenés desde hace tiempo Y últimamente el dinero aparece como por arte de magia ¿No te dije que hacía milagros? La verdad, mamá Marcelo me entrega tus utilidades Pero si a mí me dijo... Que no hay ganancias Claro, ahora te maneja por el lado de la billetera No es tonto Sabe que el dinero que me da a mí Yo te lo entrego a vos Pero qué pedazo de hijo No, sin insultos, mi amor Sin insultos Que me caen pesados Ya te vas a ir Y si, esta semana me toca el turno noche, mi amor Bueno, ¿vas a manejar con cuidado? Sí Eh... Chao Chao Pero bueno, yo antes de pagar el alquiler soy papá, ¿entendés? Sí, sí, pero somos socios en esto, negro Y al tipo le tengo que pagar el alquiler Sí, cosito un reemplazante ¿Estamos? Bueno Bueno, veo cómo hago Bien Este tipo con esto de que va a ser papá me está dejando en banda Vos no entendés, no entendés lo que yo te estoy diciendo No, no entiendo lo que me decís Escuchame, Lucy va a tener familia, Salomé se va a casar con el rata ¿Y nosotros qué? ¿Qué de qué? Digo, yo sé que a mí los papeles y esas cosas no me gustan, no va conmigo, pero... Bueno, es hora de que formalicemos, me parece que habría que formalizar No podemos ¿Y por qué no podemos? Y porque no podemos, porque vos y yo salimos, qué sé yo Compartimos algunas noches, pero... En realidad cada uno hace su vida En eso habíamos quedado, según lo que yo recuerdo Sí, 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 la independencia de esas tan mentadas que te había, fue idea mía Exactamente, vos siempre tenés buenas ideas, Tucán Mácatela Me acosto Bueno, y entonces, viste cómo es, no sé Este, tenés que andar con mucho cuidado en la calle Porque hay cada tarado manejando En cuanto dejaste de pensar un segundo en lo que estás haciendo, pum, ¿qué pasa? Esteban, rompí bolsa Rompí bolsa Vamos a ver, vamos a la hospital Bueno, no, para, para, para Yo voy a llamar vos, tranquila, que estás conmigo Esteban, vení Llamá a la china, me sale la china que ella sabe ¡China! ¡No grites, vení! ¡China! 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 ¡No! ¡Me aguanto más! ¡Estoy harta de estar encerrada! ¡Me ahogo en esta tumba! ¡Ah, es una tumba, callate! ¡No me callo nada y me voy a vino de la casa! ¿Y perderte un millón? ¿Sabes qué puedo hacer con ese millón? ¡Morir de basura! ¿A dónde vas? ¡Suéltame! ¡Me voy a cualquier lado! ¡Déjame, déjame! ¡Sentate! ¡Déjame! ¡Sentate! ¡Hola! Hola ¿En serio? Gracias, Ochoa Ya se terminó el tiempo, mi amor Estás por dar a luz ¡Aaah! ¡Ah! ¡Cruido de monstruo ¡Ah! 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 ¡Es un nene! ¡Es un nene, chicas! ¡Es un nene! ¡Ay! ¡Yo, papá! ¡Aaah! ¡La ministra, mamá! ¡Somos papá! ¡Somos papá! ¿Qué pasó? ¿Por qué gritas esto? ¿Qué pasó? ¡Soy tío! ¡Soy tío! ¡Soy tío! Es hermoso, ¿no? ¿Se parece a vos? No, a vos se parece Tiene tu naricita Sí, pero tus ojos Se parece a vos Anda a ver si lo cuidan bien No sé, lo que hubieras avisado yo compraba una botella de zafá Pero te dije, tu casito, te dije ¿Te dijiste qué? ¿Qué me ibas a decir? ¿Saliste corriendo? Parecías un indio en un malón Bueno, 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 hay que brindar por el nuevo bosterito ¿Qué bosterito? ¿Qué bosterito este gallina antes de nacer? No, no, no No puede ser un gallina ¿Y por qué no? No puede ser un gallina porque la Lucy está en una clínica No en una veterinaria, ¿o no? No descubra Ayer de Almagro y se acabó el problema Bueno, atento, atento Sea de bosterito, o sea gallina, o sea de Almagro Lo importante es que nació, nació Sanito Y que lo trajo a la felicidad de esta casa Y para todo el mundo Ahí está ¡Salud! 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 ¡Chin, chin! ¡Salud! 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 ¡Gracias! 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 Te amo. Yo también te amo. ¿No es hermoso después de todo lo que nos pasó estar juntos? ¿Tenemos nuestro bebé? Quiero verlo. Bueno, ya lo deben estar por traer. ¿Todo bien? Por favor, ¿podría venir? Necesito hablar con usted. Sí. No, no pasa nada. Pero yo no entiendo nada de bebés, ¿eh? Lo vas a aprender, Betina. Sí, pero ¿para qué sirve esto? Puede ser que le pongas peros a todo, que le pongas contras a todo. ¿Puedes parar, Betina, por favor? ¿Quién es? La cigüeña, mi amor. Tome, tome, patrón. Tome, preciosa. Hola, hijo mío. Hola. Venga con papá, hola. Lucy, Lucy, quédate tranquila. Yo voy a remover cielo y tierra, pero lo voy a encontrar. Te juro que lo voy a encontrar. Se llevaron a mí. Es hermoso, mi hijo hermoso. Hijo. Hijo mío.